Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Quien ha salido de aquí, no se olvida del nivel, no se olvida de este tipo de luchas, creo que hoy tienen una lucha de rudos contra rudos, con un ritmo fuerte, un ritmo que casi ya no se ve entre rudos, no vengamos a hacer faltas que sabemos hacerlas, no venimos a hacer falta, no venimos a hacer eso, lo sabemos hacer, pero también queremos que la gente vea que siendo rudos podemos dar buenas luchas rudos contra rudos, luchas recios, luchas de alto nivel. Y sobre todo que sepan que cuando estén programados tanto Toxin como Tonalí van a tener este tipo de encuentros de calidad. Efectivamente, yo lo comenté en otras entrevistas, que el veneno verde, la cifiente plumada y el rey Puma Tonalí puede formar una nueva tercia. ¿Por qué, señores? Porque tendrían todo en esta tercia. Tendríamos experiencia, tendríamos juventud, tendríamos lucha aérea, lucha ras de lona, lucha de throw time. Sería una de las tercias fuertes, sería una de las tercias a vencer. Y como lo ha dicho Toxin, estrella que quiera venir a plantarse entre estos tres, estamos para servirle, señores. Pues a temerle esta tercia, definitivamente Toxin. Claro que sí, mira, mientras nos veas programados, sabes que algo va a pasar, así que la gente debe de estar aquí, debe de venir a ver qué es lo que pasa, señores. Una cosa es estar ahí en nuestro teclado, a todos nos gusta, a mí también me gusta estar en mi teclado, pero no hay como venir aquí a las arenas, vivir esto, porque la lucha libre es así, en vivo, cargados. Muchísimas gracias, como siempre los veo.